Para terminar esta primera parte, les he reunido una bibliografía de última hora sobre el hombre y el mundo, que será lo que explicaré en la segunda parte como síntesis. Esta parte que me falta ahora, la última parte de esta primera parte, es de pura información, pero es bueno que lo sepamos porque luego nos preguntaremos, vamos a ver, y si el hombre se pudiera redimir, redimir significa ser cada vez más libre en sí mismo, la redención es libertad, si el hombre se pudiera redimir sin la creación, o de espaldas a la creación, o machacando la creación, ¿se salvaría igual? Si yo he bombardeado una estrella y me la he cargado, al llegar al cielo yo seré el mismo que habría sido sin haberme cargado la estrella. Si ahora no se ponen de acuerdo las dos grandes potencias y un buen día lanzan ocho cohetes sobre la tierra y la rajan de arriba abajo y la hacen inhabitable y desértica para siempre, la humanidad, que estamos embarcados en todo esto, llegaremos a Dios, a la salvación, tal como Dios quería que llegáramos. Como ven, se trata de atacar la creación, nada más, repito, que hay que volver a la sacralización de la creación. Los textos de información que leeré se refieren, por tanto, al número dos y al número uno, en vistas al tres, que no suelen mentar y del cual hablaremos en la segunda parte después del recreo. Si lo religioso, lo fundamental, lo cristiano es esto, está claro que el hombre que se salva por cristiano puede dar la espalda a la creación y se salva desde aquí. Esta es una teoría muy medieval que ha llegado hasta nosotros por culpa de la predicación del siglo pasado y de principios de este. Es una predicación que se tomó ciertamente por ignorancia, no por mala voluntad y que, por tanto, es un acto libre, equivocado, pero libre. Y los actos libres, equivocados, pero con buena intención, salvan igual como ya sabemos. Sin embargo, siembran el error. Este es. Hoy estamos aquí llenos de cristianos que se salvan. Pero no les importa que el mundo se raje. No demasiado. En todo caso, les duele si se raja por su jardín. Eso sí. Pero si se raja por el jardín del vecino o por Rusia, más bien nos convendría. Nos convendría. Es que es curioso. Curioso. Menos mal que por primera vez, como dije ya, por primera vez en la historia de la humanidad, la guerra de Irán y de Irak nos afecta. Menos mal que los petroleros circulan de mala manera. Que dejen de circular. Verás, si te afecta. La guerra de Irán e Irak puede parar de golpe todos los coches que se mueven en Madrid. Mira qué efectos. Y de golpe puede parar todos los motores que hacen electricidad con petróleo. O sea que el mundo se queda a oscuras. Y de golpe, den ustedes vueltas, verán. Y la gente que se queda sin pan por una tontería de dos grupos de musulmanes. ¿Así? Claro, por primera vez, el mundo es un pañuelo. El planeta es una bola de billar. Y duele, tiene una verruga en Japón. Nos duele aquí. Sucede un incendio en Bélgica. Mañana pueden llegar las consecuencias. Las que sean, para bien o para mal. Siempre serán para mal a la larga. Estamos descubriendo por primera vez, por tanto, que la casa que habitamos es la casa de todos. Y te dicen, arriba hay goteras. Y tú dices, yo estoy en el sexto. Espérate un poco, verás. Espérate un poco. Y pase un año, verás, dónde llegan las goteras de arriba. Hay un terremoto. Dices, estoy en el 32. Pero, espérate, lo verás. No, si no, no sucede nada ya que no resuene en el universo. El malestar del mundo es un malestar universal. Por primera vez. Por primera vez. Mientras éramos taifas o clanes, no había problema. El clan dos se pegaba con el tres y el uno salía ganando. Claro. Los clanes se vean con los alemanes. Era la fuerza de los españoles. Claro. Pero ahora, ya no se puede mirar así, ¿no? No se puede mirar así. Bueno, digo que termino, pues, con la pregunta. Nos salvamos aquí. Pero, lo que salvamos es un ser que es el hombre, dotado de, previsto y querido por la providencia de Dios, y dotado libremente por Dios, de libertad, es un ser que es hijo de la creación. Tiene un ecosistema sin el cual no podría vivir. Sin la tierra no tendríamos vida. Sin el aire que respiramos, morimos ahora mismo. Si nos dejan todos los amigos que tenemos y familiares, nos morimos locos. No aguanta nadie la soledad total. Entonces, estamos descubriendo, poco a poco, pero ya, con grandes horizontes, lo que es el mundo de la creación. Un mundo que es absolutamente postulado y necesitado por el mundo de la vivencia humana. Esto quiere decir, por tanto, que el hombre no puede vivir como hombre sin tener un ambiente, un paraíso en el cual moverse. Lo digo porque, como veremos enseguida, después de esta pequeña lectura, si cortamos, como solemos hacer, resultará que no sólo esto es cristianismo de espaldas a la creación, o una creación que podría no haber producido el cristianismo. Claro, si el hombre no hubiera pecado, Cristo no habría venido, no habría cristianismo. Fíjate que se deduce allí. O sea, que puede haber una creación que no produzca cristianismo, no estaba provisto, ni previsto, que al cristianismo viniera. Ya dije que sí, ¿eh? Que todo se creó para esto. Pero si seguimos con esa idea, tendremos una redención, un mundo del hombre cristiano, en el cual el cristianismo es una anécdota. Pudo no producirse. Se produjo porque el hombre fue gamberro y gracias al gamberrismo del hombre se dio la creación. Entonces sucede que este mundo, el mundo pagano, el mundo de la creación, es un mundo aparte y el mundo del cristianismo es un mundo aparte. El cristiano es cristiano, aquí, en su mundo, y la creación es creación en su mundo. Y sucede, por tanto, que los que se dedican a estudiar la creación, los sabios, por ejemplo, los geólogos, o los astrónomos, o los biólogos, o los botánicos, o los piziólogos, están estudiando la creación y la estudian aquí, y están creando una ciencia que se llama la ciencia de la creación, que son las ciencias exactas. Y esta ciencia de la creación está encerrada en sí misma. Estos hombres viven de la creación y nos la explican. Por ejemplo, el físico, por ejemplo, el químico. Y, en cambio, los cristianos tenemos una ciencia propia que se llama la teología, el saber de Dios. Y vivimos como teólogos. Y sucede que los teólogos son tan cristianos y tan teólogos que de aquí no saben nada. Nada. ¿Y por qué van a saber si este es un mundo cerrado y estéril? Y al revés. Y sucede que los físicos, los químicos, los astrónomos, los que hacen ahora industria de la biología, por ejemplo, se mueven en este campo y cuando el cuidado que esto es peligroso, esto puede tocar lo sagrado. No, no, no. Esto es nuestro, esto es nuestro campo. Lo sagrado no tiene que ver aquí. Y hemos hecho la ciencia profana y la ciencia religiosa. Aparte, de tal manera que los profanos están muy orgullosos de ser profanos y de no estar contaminados de teología, y los teólogos están muy orgullosos de ser teólogos y de no tener que tocar las entrañas podridas y los ratones de experimento de esta gente de aquí. Con lo cual, han nacido dos ciencias y sucede que los grandes sabios de aquí normalmente son ateos y que los grandes sabios de la teología normalmente son ignorantes en todo saber físico, biológico, etc. Hay aquí un hecho que nos denuncia y nos mata si esto no se arregla rápidamente, ahora estamos ahí, ahora va a verano y nos mata. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué puede suceder? Vamos a ver. Si los teólogos, los teólogos y los cristianos, los teólogos como pensadores, los cristianos como practicantes del cristianismo, el teólogo y el cristiano son cada vez más teólogos y más cristianos, más especialistas en su tema, pues que cada vez ignoran más el otro tema. sin el cual no podrían ser ni especialistas, evidentemente. El teólogo es el que sabe de Dios, pero para saber de Dios hay que estudiarlo. ¿Y dónde se le encuentra a Dios para estudiarlo? En la creación. No se han enterado. El teólogo que no conoce la creación no puede hablar de Dios. Ya el Vaticano I, hace cien años, dijo que Dios, lo expliqué el año pasado, dice que Dios es conocido perea que facta sunt facere, crear. Dios es conocido por las cosas que han sido hechas. Luego, estos de aquí, si quieren saber algo de Dios, han de saltar la tapia y ponerse aquí. Aquí estudian a Dios, en el libro abierto de la creación. Y al revés, eso ya le pasó a Monó, como vieron, los especialistas del mundo de la creación, si lo son de verdad, saltarán sin querer ahí, como hizo Monó. Ya se dice, no hay destino. Esto toca aquí. No hay moral, está tocando aquí. ¿Cómo es que ahora aparece por primera vez la manía de los sabios profanos de hacer teología y filosofía? Pues menos mal. Se han dado cuenta que su campo no termina aquí, sino que va para allá. Y estos, para acá. Esto es lo que hemos de corregir, pero lo voy a hacer en la segunda parte y ahora les brindo una bibliografía. Para aquellos que quieran informarse bien, recomiendo otra vez el libro de Ruiz de la Peña, teología de la creación. Y para poner la base, esto suplico que se escuche bien, que no es mío, así es, les agradará más, que se escuche bien lo que leemos, que es de última hora, a fin de que entendamos lo que sucede, digo que lo explicaré en la segunda parte, cuando estos dos campos, estamos en la categoría de ser cuando el ser de la creación que es manipulado por unos especialistas y el ser de la teología o de la redención que es manipulado por otros especialistas, se quedan cada uno encerrado en su mundo diciendo las goteras están en la otra parte y no se dan cuenta las que les pueden pillar a ellos o los de aquí dicen las goteras están en la otra parte, cuando un sabio se ríe de un teólogo o cuando un teólogo se ríe de un sabio y esto ríe muy bien porque llevan dos mil años riéndose, todos, los sabios de verdad se han hinchado poniendo verdes a los teólogos y los teólogos de verdad se han hinchado poniendo verdes a los sabios las goteras, están llenas de goteras en las casas de los sabios dicen los teólogos y no se dan cuenta que ya la humedad les llega a ellos, claro, y al revés, ¿qué sucede cuando estos mundos serán por separados? pues la gran demostración está justamente en la ecología actual de la cual les voy a leer una bibliografía escalofriante pero empiezo con una serie de cosas todavía más importantes espero que quede claro la creación no funciona hoy sin el hombre pero el hombre no funciona sin la creación por tanto lo que hace que todo funcione bien es la recta posición del hombre en la creación fundamental el hombre está y la creación también pero un momento pueden estar como una caja de cambios y un tornillo si la caja de cambios y el tornillo están en su sitio funcionará tú muy bien pero si tú sueltas el tornillo en la caja de cambios se la carga toda el tornillo que es muy bueno pero está fuera de sitio luego la creación y el hombre están aquí todo depende de la recta postura no de la creación que la tiene recta del hombre el tornillo el pícaro tornillo es el hombre todo depende de la recta postura del hombre en la creación de forma que si la postura del hombre en la creación es correcta todo funciona bien fíjate la creación depende del hombre y si la postura del hombre en la creación es incorrecta chirria todo y funciona mal y se destruye o sea que la quien es el que destruye la creación no la creación sino el hombre que es creación evidentemente esto por un lado así que el hombre en la creación debe adoptar una postura recta de lo contrario nada funciona y es cuando entonces el hombre noten bien el hombre que se ha metido como un tornillo travieso en la caja de cambios entonces el hombre descolocado dislocado de la creación si sucede esto entonces nada funciona y es cuando el hombre habla de azar y de juego claro cuando la ha estropeado todo como el niño dice pues esto es que ha sido sin querer ha sido un azar hablar de azar es hablar de la irresponsabilidad del hombre el azar no descarga a nadie la otra cara del azar se llama el destino te das un topetazo te vas en un coche y te planchas la carretera era el destino no es verdad el destino no está escrito en ninguna parte no no el destino es la libertad humana ha sido un fallo tuyo una mala colocación en la carretera nada más nada más que se podía haber evitado no sé cómo se podía haber evitado que te ha tocado a ti sin culpa tuya el otro podía haberlo evitado estamos siempre lo mismo el hombre así que la recta posición del hombre en la creación hace que las cosas vayan bien el hombre coloca las cosas y la incorrecta posición del hombre en la creación hace que las cosas vayan mal entonces cuando el hombre que nunca tiene la culpa el guapo de la creación es el azar los dados que han entrado así o es el destino ineludible que nos mata la libertad esto da risa ven cómo resumimos que el azar y la libertad y la necesidad el destino no están escritos somos nosotros somos nosotros el hombre no puede lavarse las manos cada vez que un hombre se lava las manos tiene la autoridad de Pilatos y el muerto es Dios siempre siempre estamos cansados de hombres que se lavan las manos es tu problema esto es lavarse las manos aquí habrá un muerto enseguida y un irresponsable como Pilatos siempre es sintomática la historia de Jesucristo es Dios el hombre Dios el que está en juego cuando otro se lava las manos y es la irresponsabilidad de uno representante de Roma la que está en juego cuando se lava Pilatos las manos así por tanto la creación se llena de sentido cuando el hombre está en su sitio y cuando no lo está se vacía de sentido por esto el hombre hablará de destino no lo podemos evitar si es el destino del mundo el hombre que habla no está en su sitio si el hombre está en su sitio todo se llena de sentido llenarse de sentido significa religión aquí está cuando el hombre no está en su sitio se pierde el sentido pues veamos digo y permitan que alargue un poquitín pero son unos pocos minutos veamos qué es lo que pasa cuando el mundo se vacía de sentido no está en su sitio no está en su sitio no está en su sitio no está en su sitio